Vale gente, pues muy buenas a todos y bienvenidos otra vez de nuevo por aquí Hoy como estáis viendo en pantalla vamos a empezar haciendo mi equipo de los totis Vamos a hacerlo de dos maneras Una, vamos a hacerlo el equipo que creemos que nos merecemos que debería salir Y me vais a ayudar vosotros y lo vamos a hacer entre los dos Y el segundo que va a ser el que yo voy a votar Va a ser el que yo quiero que salga, las cartas que a mi me gustaría que estuvieran en el FIFA Por en cuanto, que me gustaría jugar con ellas, sabes No me va a tocar ninguna porque ya sabéis que a mi no me toca nada Pero me gustaría jugar con ello, vale Como he dicho, pues vamos a empezar la primera votación Que esta no la voy a enviar Va a ser los jugadores que entre todos creemos que se merecen estar en el once de los mejores jugadores Y luego lo voy a quitar todo, que muchos coincidirán, la verdad que coincidirán Y voy a poner los que yo creo que tienen que estar Luego ya sabéis que cuando yo esto lo suba Me podéis poner en los comentarios vuestro once inicial que tendríais Y lo que cambiaríais del mío y demás, vale Vale, vamos a empezar Empezamos con los porteros Tenemos denominados a Alisson, a Ter Stegen, a Vlad, a Onana y a Ederson Yo merecérselo, yo creo que todos coincidimos que se lo merece Alisson Ha ganado la Copa América, ha ganado la Champions y ha hecho un temporadón Yo creo que es el portero que se lo merece No sé vosotros que opináis Pero yo creo, sabemos que Ter Stegen Ahora mismo en el FIFA es el mejor portero Yo, por lo menos para mí Y a lo mejor luego lo cambio Pero yo creo que por méritos Ahora mismo se lo merece Alisson Vale, después en defensas Tenemos aquí a Laporte, a Jiménez, a Kimmich, a Hummel Así, bueno, tenemos aquí varios Jordi Alba, Ramos Alexander Arnold Uy, que se me siente Vale Yo creo Que vamos a empezar con los laterales En cuanto a laterales Yo creo que se lo merecen Alexander y Robertson ¿Por qué? Jugadores del Liverpool Jugadores que han ganado la Champions Jugadores que han hecho un temporadón Yo creo que son jugadores los dos que se lo merecen Y luego tenemos otro que se lo merece sí o sí Bandai Yo creo que ahí no tenemos dudas Delay Delay también Delay en verdad Se lo merece también Ha hecho un temporadón Y Y es un defensa que Joven, rápido Y que se lo merece Yo lo voy a Lo voy a poner En el once Que se lo merece Luego lo más seguro Que lo cambie Pero de momento Delay lo voy a poner Vale Vamos al medio campo En el medio campo Tenemos a Kante A Wijnaldum A Modric De Jong De Bruyne Es que tenemos muchos aquí Vale, yo creo que aquí no hay dudas Que De Jong tiene que estar En el En el once titular De los Totis Yo creo que sí Y Kevin De Bruyne también Yo creo que no hay duda De que habría que ponerlo Y el siguiente Que nos queda por aquí A ver que tenemos De Asilva A ver Divala Ederson Sancho Roy Fabinho Vale Pues yo pondría Uno que siempre está encima En el FIFA A Kante Vale De momento llevamos estos Y ahora se viene El salseíto Los que nos meten los goles Aquí yo tengo mis dudas Porque Tengo el corazón dividido ¿Sabes? Yo estoy Ahora mismo Estoy Entre Mané Entre Cristiano Ronaldo Entre Messi Entre Mbappé Y entre Neymar Neymar no ha hecho Bueno, no ha hecho nada No ha tenido su mejor temporada Yo creo que Por méritos Se lo merece Messi Se lo merece Mbappé Y estoy entre Son, Mané O Cristiano Ronaldo Y yo creo Que se lo merece Mané Pues vale Este es el El once Que para mí Pues se lo merece Sabemos que Sí, también pondría A lo mejor Aquí a Cristiano Ronaldo Porque también se lo merece Pero bueno Podemos dejar Si no Mané Por Cristiano Ronaldo O al revés Pondría las dos cosas Ahora Voy a votar Lo que yo quiero Que salga en el FIFA Y yo quiero Que salga en el FIFA Según lo que más me conviene En mi equipo Y según Por las cartas Que me gustaría a mí tener Terestegen Por Alisson Voy a cambiar Bandai lo voy a dejar Porque Bandai Tiene que estar sí o sí Voy a cambiar también Porque Soy del Madrid Me encanta Sergio Ramos Es un pedazo de jugador Y voy a cambiar A Sergio Ramos Por The Light No sé cómo lo veis Y también por mi equipo Voy a cambiar A Robertson Por Jordi Alba Y Alessandra Lo más seguro Es que lo deje Alessandra Es lo que yo creo Que lo voy a dejar Porque lo demás Que hay aquí Pues es el que más me gusta Vale Y en cuanto al medio campo Es que el medio campo Lo más seguro Es que lo deje Tal cual está Como mucho Cambiaría Tendría la única duda De meter Bueno es que Wijnaldum Sí Liverpool Ha hecho bien También la Champions Y demás Como mucho Modric Lo cambiaría por alguien Pero Yo creo que estos tres Pero es que A ver Modric puede estar también bien Pero De Bruyne Canté y De Jong Yo creo que tienen que estar ahí Y me gustaría Tener encima Más en el A mí me gustaría Más tener en el FIFA A De Bruyne A Canté y a De Jong Que a Modric Porque Modric es bastante Lentillo Lo demás va bien Pero lo demás Bueno Y ahora damos gente Con la delantera Aquí Es que tengo mis dudas Porque dejaría Estos tres que tengo Dejaría estos tres que tengo Pero Me llama mucho Meter a Son Es que Es que Va a salir Va a salir estos tres Van a salir estos tres seguro Pero es que son Es que es una carta Que va Que va de lujo De verdad te lo digo No lo sé que hacer No sé si poner a Son Si poner a Cristiano Pero es que yo tengo a Son Ya lo sabéis Y para mí es mi Sonaldo Y La verdad que tengo dudas Entonces Pues no sé que hacer No sé si poner Así Pero es que Mbappé Se lo merece mucho también Es que no sé si dejarlo así ¿Eh gente? No sé si no dejarlo así No sé si no dejar a Messi Son y Mbappé Pero es que Cristiano Ronaldo También se lo merece estar Vamos También me gustaría Que estuviera En el once De los De los Totti Es que Yo creo que Aunque yo no ponga Cristiano Ronaldo Va a salir seguro Es que sería O así O así Y no sé cómo dejarlo La verdad Mira Como yo quiero que salga Como sé que Cristiano Ronaldo Va a salir Porque va a salir seguro Vamos a poner A Mbappé Voy a ponerlo aquí Vamos a poner a Son A Mbappé Y a Messi Son Es que por mi Son Es que a mi Son por su golazo Que metió el otro día De campo a campo Que se cruzó Ya se merece estar De verdad te lo digo Son está haciendo Buena temporada En el FIFA va Que flipas Yo lo tengo Y es flipante Y para mí Yo quiero que esté Porque Ojalá tener la carta De Son De los Totti De verdad Os lo digo Si estoy con la de ahora Enamorada Imagínate si tengo este Así que yo creo Que este va a ser Nuestro once Jordi Alba Ramos Ter Stegen Mandai Alexander Arnold De Jong Kanté Kevin De Bruyne Mbappé Son Y Messi No sé como lo veis Pero yo creo Que esto va a ser El equipo Ya sabéis Que Cuando suba el vídeo Podréis dejarme En los comentarios Todos vuestro once Inicial Y pues nada Me decís Que cambiaríais Del mío Que no cambiaríais Pero este va a ser Mi equipo Así que nada Le voy a dar a enviar Y pues ya veremos Lo que sale Le doy Pues gente Aquí tenéis mi once Espero que No me matéis Por lo que he hecho Y que os guste mi equipo Y nada Ya me diréis Vosotros lo que ponéis